silbando así inicia su jornada en el enrique barrio satencio un campesino elemental guaco chito vio nacer este pequeño hombre de estatura pero grande de corazón en esta comunidad todos lo quieren por ese carisma que lo caracteriza es compositor y un enamorado de la vida porque muy a pesar de que está soltero las mujeres son su mayor motivación y fuente de inspiración la música a mí yo fui desde pequeño emocionado en la música y todavía voy a la edad que tengo sesenta y pico años estoy emocionado por la música y por eso vivo componiendo mis cantos y aquí en el abajo de los palos de mango esto fue donde nació el festival de aquí de guaco chito porque yo lo lo hacía con bajos recursos económicos que me daban por ahí hasta de 100 pesos 200 pesos hasta los niños y yo comencé a hacer festival aquí y entonces compraba una botella de chirrinche y invitaba a la gente aquí y mi compadre jose júnior si un un pionero pues del festival porque él no me echó un momento el olvido y todavía andamos juntos hasta el día de hoy gracias a dios y hacia adelante siguió el festival ahora con la junta y se lo deja a la junta porque ellos me dijeron que me va a organizar a ellos después dejaron de organizarlo y después ahora siguieron otra vez nuevamente y yo me siento orgullecido pues con ellos y gratos porque ellos lo hicieron están haciendo y quiero que siga adelante el festival que no se muera un promedio de cuántas canciones que usted que ha compuesto cuando no al dato no se lo tengo pero si tengo bastantes canciones tengo merengue puya son paseo eso lo que compuesto yo en cuáles festivales se ha presentado en los festivales presentados si hubo aquí en huacochito y en huacochis varias veces me presento en huacochis y ha llegado hasta la final de mis canciones gracias a dios lo que no ha ganado un premio todavía ni aquí ni allá pero si estoy esperanzado en dios y la virgen maría que tengo que ganármelo un día bueno independientemente de lo que sea el resultado de los grados te dice que siempre se va a seguir presentando claro que sí porque es que yo continuo otra vez a presentar mis canciones porque es que a mí me gusta y si me nace de corazón tener eso orgullo y mediante dios tengo que ganar un festival tengo a cuartos y actúe a qué le compone cuando yo le compongo a las mujeres el amor le compongo a la naturaleza por ejemplo casos que suceden como el caso que le sucedió hermano mío que se posa con entierro por ahí un parapeto de entierro y le saqué una una puya que llaman por ver mi hermanito y así sucesivamente son puyas y así compongo yo como andamos sentimentalmente de amores bueno de amores y andamos un poco bregado porque yo casi no me enamoro y parece que tengo alguna cosa mala porque no las mujeres no me llegan nada y esto para que quiera tiro cuento con la mala suerte que no consigo una compañera pero dios está arriba y el pobre a cómo es su nombre completo mi nombre completo de mel enrique barrios atención pero porque le dicen fragoso no por los tíos que mi mamá cuando yo estaba pequeño me decía fragoso por los tíos y me y me apodaron así se siente usted un hombre querido aquí en guacoche bueno muy querido gracias a dios aquí en guacoche también donde quiera piso se mueven los cuatro aires de nuestro folclor vallenato y aspira a coronarse rey del concurso de la canción inédita en guacoche o guacochito los dos únicos festivales en los que se ha presentado las mujeres la naturaleza o cualquier anécdota se convierten en motivo de inspiración para este campesino que vive y reina en el corregimiento de guacochito yo pensé pues de que hace tiempo la estoy pidiendo ahora porque en el merengue para en el paseo pasado también lo pedí y todavía la estoy pidiendo porque no ha llegado si nos prometió nos prometieron por ahí poner un gallo de arena miguel morales pero no ha llegado con nada entonces nosotros estamos esperanzados que si la vamos a tener así recogiendo por casa entonces yo le pido al gobernador el alcalde que nos haga esa obra de mano porque es que ellos tienen la mano como hacerlo ellos si pueden hacerlo porque están capacitados para eso y tienen el mando en sus manos en realidad y ellos son los que pueden hacer eso tienen carretera y parque nuevo claro que sí y gracias a dios eso tenemos y muy bien yo los felicito el alcalde y el gobernador por esta actuación tan bonita y que sigan adelante con su familia y las comunidades una mochila acompaña el andar de este hombre que dice que anda mal de amores porque la mala suerte en este sentido lo acompaña sin embargo es fácil verlo junto a su mochila con mangos naranjas limones o cualquiera de las frutas que produce su patio hacia donde está enamorado su última canción es una petición para las administraciones locales donde solicita la construcción de una tarima para la realización del festival tunas y cardones de su comunidad porque según él el compositor se inspira ex sobre una buena tarima la tarima de mi pueblo así es dragoso un campesino querido por todo su pueblo quien muy a pesar de no tener una dama que lo acompañe o un triunfo en uno de los festivales se considera el dueño de los amores y de los versos en guaco chito